Yo sigo siendo el mismo pibe de siempre, y creo que pasa por ahí, por entender que logramos un resultado superlativo en el deporte, pero que la vida sigue siendo la misma y que somos los mismos chicos de siempre. Yo voy a seguir yendo a Pinamar, como estuve la semana pasada descansando, y lo que sí es que esto tiene una trascendencia muy importante y que cada vez hay que ser más responsable en lo que uno encara. Pero bueno, la verdad que esto fue sublime, deportivamente hablando, y que yo estoy muy orgulloso de los jugadores y del cuerpo técnico y de toda la gente que trabajó para esto. ¿Cómo se hace para renovar la motivación, Chapa, como para continuar quinta a fondo? Bueno, ahora hay sexta y séptima en los autos, y la motivación es la camiseta argentina. Creo que pasa por ahí, por saber que nosotros representamos al país y que la camiseta argentina es la bandera y que nosotros tenemos un compromiso muy grande con el equipo para poder mejorar, superarse, sobre todo cuando uno está bien arriba. Entonces tenemos que ser cada vez más responsables del lugar que ocupamos. Así que ahora hay que mejorar, ahora viene la Copa del Mundo dentro de dos años, si bien ahora el equipo necesita un merecido descanso. Y bueno, pensar siempre que ahora hay que hay que seguir superándose, porque si vos te quedás o te mantenés, como esa frase que dice, lo difícil no es llegar, si no mantenerse, viene el abajo y te pasa. ¿En algún momento me dijiste que ustedes, los varones, aprendieron a jugar al hockey mirando a las leonas? Sí, sin ninguna duda. Lo que queda claro es que los caballeros son los caballeros, las chicas son las chicas. Yo tuve la suerte de estar en los dos lugares y que bueno, que esto, los dos jugamos con la camiseta argentina y es importante el trabajo en equipo de los dos planteles porque eso te hace crecer. Y tanto las chicas como los chicos se necesitan porque somos el mismo deporte. Y la verdad que me parece que está bueno que sea plural y que las chicas aprendan de los chicos, de los chicos de las chicas y que entendamos que es el mismo deporte, que en nosotros está por eso del show y que es muy importante entenderlo de esa manera para que vaya todo mejor. La medalla termina siendo producto de un montón de años de trabajo. ¿Cuántas horas por día trabajas, Chapa? Cuando uno estrena selección tiene que estar las 24 horas pensando en esto, sin ninguna duda. Creo que el mérito más importante es de los jugadores, que son los que se esfuerzan día a día, los que meten con todo y lo que realmente ponen en el cuerpo, su mente, su razón para prepararse de la mejor manera. Creo que es lógico que cuando uno tiene una responsabilidad así, tiene que estar las 24 horas pensando en esto y sintiendo en esto. Me resultaba llamativo escucharte alguna vez en una entrevista con Matías Martín, que decías que prácticamente no estabas en tu casa, digo, por todas las giras, por todos los compromisos internacionales, pero que no te arrepentís de eso. ¿Seguís manteniendo esta teoría? Sí, totalmente. Tener el lugar que ocupo es un privilegio y tengo claro que lo disfruto cada día y que la verdad que lo he pasado muy bien, lo hice con amigos, lo hicimos con amigos y cuando uno lo hace con amigos es mejor y la verdad que uno no desconecta nunca. Así que bueno, la verdad que disfruto y lo comparto con todos. Muchas gracias Chapa por el contacto, a seguir trabajando, a seguir recibiendo reconocimientos como el que recibiste de Salta, así que a disfrutar también porque no es cosa de todos los días tener una medalla de oro colgada en el pecho. Gracias, gracias. Te mando un abrazo grande y saludos para todo Pinamar. De pronto vamos a estar por allá de vuelta.